Esa pequeña motocicleta que ustedes ven en pantalla fue la causante del incendio en este taller de mecánica ubicado en el barrio San Luis de la ciudad de Cúcuta. Quien la reparaba logró sacarla rápidamente del local, pero mientras lo hacía, las llamas se apoderaron de otro vehículo, incendiando completamente la vivienda y dejando quemaduras en las extremidades de este hombre de profesión mecánica. Ante la emergencia, corriendo despavoridos, los habitantes trataban de auxiliar al hombre para evitar que las llamas que se apoderaban del tejado y la estructura del local lo lesionaran. Se confirma de una persona que sufrió quemaduras, al parecer por tratar de ayudar a combatir el fuego, salvar pertenencias, manifiestan que era el señor que trabajaba en ese lugar. Las quemaduras son en su brazo, afortunadamente no se considera una gravedad a primera vista y es traslado por una ambulancia que acude en apoyo. La conflagración se produjo en esta esquinera donde el propietario lamenta este hecho y espera apoyo de la alcaldía para reparar su propiedad. Haga de acuerdo a cuánto perdí yo ahí, después de que el tipo me diera plata de arriendo, ahora con este incendio, ahora me quedé mejor dicho. Tiene un arriendo ahí, una entrada que me favorece, porque yo no soy pensionado, yo estoy trabajando también, porque de eso yo vivo, de los arriendo, de esos dos locales. Entonces ahora me quedé yo, no sabe cuánto me va a costar esto. Y básicamente reitero y repito, tener en cuenta todas las recomendaciones que se han realizado por parte de estos organismos de socorro cuando se presenten estos hechos, inicialmente el tema de extintores, el tema de evacuación de las personas, y obviamente para evitar de pronto la pérdida de vida o alguna situación especial. Incendios que parecen haberse desatado en este comienzo de año, pues en los últimos 15 días, 6 se han registrado en la capital norte santandereana que ha encendido las alarmas preocupando a la comunidad. En el hecho más reciente, ocurrió en horas de la tarde en una vivienda de un segundo piso en el barrio Carora, donde al parecer un cortocircuito habría desencadenado el incendio. El cuerpo de bomberos entrega recomendaciones a la comunidad como contar con buenas instalaciones eléctricas, portar un extintor de incendios, un detector de humo y por supuesto clasificar los materiales que puedan resultar inflamables y por supuesto retirarlos de zonas de fuentes de ignición. Gracias. Gracias.